¡Llegar allí abajo! ¡¿Qué tienes?! ¡Este es mío! ¡Sí, tú y yo! ¡Ris! ¡Que lo pruebas conmigo! ¡Vada! ¡Ah, cafrón! ¡Vamos! ¡No podemos descansar! ¡Bien, amigo! ¡Date por muerto! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Salgamos aquí! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola, amigo! ¡Lo tengo! ¡Rápido! ¡Por pedro! ¡No! ¡Mala idea, abuelo! ¡Elimínenlo! ¡Yosimos, muchachos! ¡Termínenla, ¿sí?! ¡Elimínenlo, chicos! Es una fiesta privada, no puedo participar. ¡Adelante! ¡Destruyanlos! ¿Es todo lo que tienes? ¿Qué crees que haces? ¡Elimínenlo! Amigo, esto se salió de control en un segundo. ¡Mierda! Sí, gracias. ¡Oh, rayos! Eso es horrible. ¡Vamos! Solo, dame un segundo, compañero. Bien, estoy listo para más. ¡Está bien ahí! Vamos, salgamos. Sí, podemos salir por atrás. ¡Deténgalos! Tengo al viejo. ¿Qué te parece? ¿Listo para salir, chico? Sí. Muy bien. Aquí vamos. Quizá arriba. Arriba. Debe estar en uno de esos exhibidores. El museo se arranca en 15 minutos. Espera. Aquí está. ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! Bueno, aquí está. Te voy detrás de él. Ah, allí está. ¡Pedate! ¡Fecumbre! ¡Cuidado! ¡Espacio, cuadro! No, no importa si lo hago. ¡Vete aquí, limonero! Sí, estaba podrida, de todos modos. ¿Ahora dónde se fue? ¿Qué pasa, pelado? ¿Qué pasa, pelado? ¡Espacio, guapo! ¿Y ahora qué hace? ¡Fecumbre! 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 ¿Qué hace ahí adentro? Necesito mirar mejor. No quiero curarte, amigo, pero ¿puedes moverla? Es que una dama me espera. ¿Sabes lo que es eso? Aquí lo tiene. Ese es el ticket. Gracias. Adiós, amigos. Bien. Debo tomar esa billetera. Mierda. No puedo bajar por ahí. ¡Gracias! Tomé un atajo por ese edificio. Apuesto a que lo veo desde el techo. Oh, ¿quién es tu amigo? No quiero perderlo. Bien, cerró el museo. ¿Dónde está? Ah, eso estuvo cerca. Bien. ¡Paren al chico! Dios santo. ¡Tiene el anillo! ¡Derriba en la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Se dirige al techo! ¡Atrápenlo! ¡Tiene cadena! ¡Derríbenla! ¡Deprisa! ¡Ruéltame! ¡Oh, mierda! ¡Ahí está! ¡Oh, mierda! ¿Quién carajos son esos? ¡Ven aquí, pequeño bastardo! ¡Terminemos con esto! ¡Ahora me disparan a mí! ¡Se subió aquí! ¡Te tengo! ¡Lárgate, chico! ¡Lo tenemos! ¡Disculpe! ¡Aquí vengo! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, lo siento! ¡Ah, pedazo de mierda! ¡Estuvo cerca! ¡Vamos, movámonos! ¡Vamos! ¡Apúrate, Nate! ¡Mierda! ¡Está inundicia! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Vamos! ¿En serio? ¡Vamos, Charlie! ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Eso es, eso es. ¡Oh, eso no estuvo tan mal! ¿Qué diablos te pasa? Nada, estoy bien. Está bloqueado. Un momento, ¿podemos pasar por aquí? Sí, sí, claro. O podemos hacer un poco de fuerza. ¡Qué idea! Lo tengo. ¡Haz fuerza, compañero! No tenemos toda la maldita noche. ¡Muévanse, holgazanes! Sí, gracias por la ayuda. Muy bien. Parece que no hay moros en la costa. Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme. Sí, tu cara de póker es fatal, amigo. Confía en mí, eso no es nada en comparación con lo que nos espera. A mi edad, bueno, más vale pájaro en mano. ¿No se los dije? Oh, por favor. Mira, espero que estés en lo correcto. Parece bastante tranquilo. ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa. Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. ¡Cuidado! ¿Todo bien por allá arriba? Sí, lo siento mucho. ¡Mierda! 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 ¿Vacío? Espera un minuto, ¿a dónde fue? ¿A dónde mierda se fueron? Esto no tiene ningún sentido. Estaban aquí, bien. Todavía se siente el olor del escape. Marcas de neumáticos. Aún húmedas por la lluvia. Parece que el coche giró aquí. ¡Ey, miren esto! ¿Algún tipo de mecanismo? Sí, quizás. Cuatro neumáticos, cuatro puntos de contacto. ¿Sali? Quédate allí. Hey, ustedes dos. Por allí, por allí. Muy bien, todos a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¿Y? Bueno, así sea. Espérenme. Es la luz. Creo que es... Muñoz maneja su auto debajo de la tierra. Bien, déjame ver. Alguien que no quiera ser perseguido. Sabes que solo es una subosión, ¿do? Parece que atravesaron los viejos túneles de servicio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Deberíamos poder pasar por allí? Creo. ¿La pista sobre Macduff? Oh, por Dios. ¿Qué? Adelante. Es adelante, Macduff. Volvemos a apurarnos, compañero. ¿Todo bien por allí atrás? Sí, sí, sabes. Es que no me gustan los espacios reducidos. Eso es todo. Sigue adelante. Oh, gracias a Dios. ¿Quién carajo es Macduff? ¡Los veo! Sí, muy bien, compañero. Gracias. ¡Estás muerto, amigo! Bien. El túnel está debajo de nosotros. Al menos seguimos en el camino correcto. Es un largo camino hacia abajo. Cuidado, está resbaloso. ¡Cuidado, aquí viene! Bien hecho, compañero. Y tú, Carter, ¿me ayudas un poco? Sí, claro. Muy bien, ¿listo? ¡Tira! ¡La tengo! Bien, Charlie, ¡vamos! Ahí está el túnel de nuevo. Demasiado lejos para bajar. Nos romperemos la cabeza. Aquí abajo. ¿Hacia dónde diablos vamos ahora? Charly, ¿con quién diablos estamos aquí? Miren el trabajo de religión. Boca victoriana, si no es anterior. Veré cómo entrar y ver. ¡Demonios! Todas estas cosas se han estado oxidando durante un siglo. Es imposible que movamos eso. No lo creo. ¡Ey, esperen! Hay un contrapeso allá arriba. Parece que se bloqueó. Alguno debería trepar allá arriba y ver si puede desbloquearlo. Buena idea. Adivinen de quién. ¡Maldición! Muy bien, ya casi. ¿Eso debería funcionar? ¿Aquí vamos? ¿No quieres? Sí, sí. Tómate tu tiempo. Muy bien. ¡Mierda, abajo! ¡Mierda, abajo! Hay un coche de marco. Gracias por cuidarnos las espaldas. Muy bien. Desde ahora, nada de armas. ¡Arriba las manos! Compañero, debemos haber tomado el camino equivocado en algún momento. ¿Esto es King's Cross? No se muevan. ¡Oh, bien hecho, compañero! ¡Oh, muchacho! ¿Qué demonios es este lugar? Nunca he visto algo como esto. Parece una estación de trenes o algo así. Sí, eso es un momento de tener en el caso. ¡Shh! ¡Vuelve! ¡Sácalo sin hacer ruido! ¡No! Parecen de estilo Tudor, del siglo XVI. ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vaya operación la que montaron aquí! De todas maneras, ¿qué carajo estamos buscando? La cierva dorada. Bueno, podría ser un modelo o una pintura. ¿Y qué te hace pensar que puede estar aquí? ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí! ¡Cúbranse! ¡Dios mío! ¡Tenía razón! ¡Se fue a Arabia! ¡Compañero! ¿Podrías ayudarnos un poco? ¡Vamos, Nate! ¡Vamos! ¡Qué diablos haces! ¡Tomen el diario y el disco cifrador! ¡Nos estamos cuidando sin colisiones! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡Sigan adelante! ¡Vamos a encontrar una salida! ¡Por aquí! ¡Ey! ¡Hay una escalera! ¡Vamos! ¡Apúrense! 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 ¡¿A dónde diablos estamos?! ¡Es la estación North Atwood! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí arriba! ¡Apúrense! ¡Diantres! ¡Diantres! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! ¿No falta mucho? ¡Ja! Contigo nunca sé si mucho es un kilómetro o treinta. Como cuando nos hiciste perder en Perú... ¡Ja! ¡Ja! ¿Realmente quieres hablar de Perú? ¡Ja! ¡Ja! Ya no me lo reprochas, ¿no? ¡Ja! 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 ¡κε conc него! ¡Ja! ¡Yarics! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja že! ¡ reinsudan! ¡Ja! ¡よろ! ¡Dios! Es un álbum de 1927. El caballero a quien le pertenecía este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lawrence, lo único que queda del castillo original son la torre del homenaje y los jardines. Si Godfrey trajo secretos de Arabia, allí es donde vamos a encontrarlos. ¡Prueba esta puerta! No podremos entrar así. ¿Y si pruebas por la ventana de arriba? No quiero cortarme. Muy bien. Bien hecho, chicos. Enseguida vuelvo. Te esperaré. ¡Mierda! ¿Eso duele? ¡Hey, chico! ¡Aquí arriba! ¡Está con cadenas! Muy bien, atrás. Le dispararé la cerradura. Asegúrate de que sea lo único a lo que le disparas. ¡Dije cerradura! ¿Estás bien? Bien. Tenemos que atravesar el castillo y llegar hasta los jardines. Allí encontraremos la antigua torre. ¡Oh, hombre! ¡Mira este lugar! No, no lo puedo abrir. Esta maldita viga está interfiriendo. Sí, necesitamos una palanca. ¿Crees que puede subir? Probaré. Espera, prueba esto. Ahí vamos. ¿Con eso estamos? Ten cuidado allí arriba. Toda esta maldita cosa está podrida. Parece que esos candelabros son una especie de... sistema de poleas. Sí. Así debe ser como los baja para limpiarlos. Tengo una idea. ¡Oh, genial! ¿Sí? ¡Oh, estás loco! Cuidado, esa cosa se está saliendo del techo. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ah, bien! ¡Bien! Allí voy. Veamos si podemos encontrar cómo llegar a esa torre. ¡Hey, Nate! Torre cuadrada. Bastante vieja. Sí. Es igual a la del cuaderno de Lawrence. Debe ser esa. Genial. Gracias. Parece que podemos pasar por aquí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Cuidado! Gracias. ¡Eh, Nate! ¿No es el mismo símbolo que estaba en la torre? Sí. Eso tiene que significar algo, ¿no es cierto? Quizá un pasadizo secreto. ¿En una chimenea? Muy evidente, ¿no te parece? Sí, demasiado sencillo. Bien, bien. Bien, bien. Un pasadizo secreto. Bien. Yo empujo, tú tiras. A las tres. ¿Listo? Espera. Uno, dos y tiro, o uno, dos, tres y tiro. Solo tira. Bien. Nate Hey, ¿estás bien? Sí Sí, viviré No vuelvo a subir allí de ninguna manera Voy a ir en esta dirección Espero que haya falado ¿Qué demonios es ese ruido? Debería poder cruzar por allí ¿Qué mierda? Debería poder cruzar por allí Hay una luz Es una buena señal Gracias a Dios Una salida Muy bien, debería poder trepar por allí Facilísimo Vaya Mierda Están aquí en algún lado Persíganlos Tengo que avisar a Sally Justo lo que pasa es todo Bien Bien Gracias por el regalo Muchachos ¡Al suelo! ¡Ay, por aquí! Vamos Vamos ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos, Ali! ¡Ayúdame con esta puerta! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Mira esto! ¡Qué demonios! ¡Es uno de los de Talbot! ¡Era! ¡Pero es imposible! ¡Recién llegaron aquí! Sí, pero ¿qué pudo haberle sucedido? Tengo idea, pero no me gusta nada. ¡Ey! Las bandusas se hunden cuando las pisan. ¿Lores escribió algo sobre esto? Déjame ver. ¡Eso es! ¡Lo lograste! ¡Qué oscuro está aquí! ¿Nos alumbras un poco? ¡Claro! Parece una especie de laboratorio, ¿no es cierto? ¡Ey! ¡Un poco más de luz, Ali! ¡Perfecto! Parece el laboratorio de un alquimista. Un segundo. ¿Este lugar no te recuerda algo? Sí. A la oscura guarida de Marlow, ahora que lo dices. Salí es... Salí este es el laboratorio de John Dee. ¿Llegaron hasta acá? ¿En Francia? Debe haber seguido las pistas de las cruzadas, como lo hizo Lawrence. ¡Ey! ¡Mira esto! ¡Ah! Escritura sabeana de nuevo. ¿Pero qué son estos símbolos? Parece que trataba de descubrir algo. Aquí hay una especie de mensaje escrito en enoquiano. ¿Crees que puedes descifrarlo? Lo intentaré. El altar protege la entrada al inframundo. Bueno, usó magia para invocar espíritus. Sí. Oh, el altar podría ocultar un pasaje secreto. Oh. Bien. Ayúdame a empujar. Bueno, pero mira eso. Viejo bastardo y astuto. ¿Por qué? Gracias. Ah, aquí vamos. Sally, dame una luz. Sí. Ah, mucho mejor. Sabes, un día de estos vas a tener que empezar a cargar tus propios osos. ¿De qué estás hablando? Vaya. Parece que realmente querían mantener algo afuera. O adentro. Ven, dame una mano con esto. La tengo. Aquí tienes. Parece la cripta de la familia. Tu amigo Godfrey debe estar aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las arenas, se llevó el secreto a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Un juego medieval? ¿Un juego medieval? Muy elaborado. Sí. Bien. Bien. Bien hecho, chico. ¿Parece atractivo? Lord Godfrey, supongo. Él mismísimo. Esta es. Sosten esto, por favor. Claro. Mira. Es una especie de amuleto. Hay algo escrito aquí. Vas a hacerlo encima de Lancelot, ¿eh? Ajá. Esto está en Sabiano. Ajá. Debe ser del antiguo Yemen, ¿verdad? Sí. Justo a donde Francis Drake habría llegado en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí. De hace tres mil años. Sin el resto de la inscripción, aún no sabemos dónde buscar. Sí, esperemos que la otra mitad esté en Siria. Sí. Y que Cotter y Chloe la puedan encontrar. ¡Maldición! La torcha se está apagando. ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Están por todos lados! ¡Sale! ¡Vamos, vamos! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Lay, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Vienen del techo! ¡Vamos, corre! ¡Dios mío! ¡Son rápidas! ¡Vamos, Dave! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Detengo! ¡Salta! ¡Pasa ya! ¡Muy bien! ¡Tenemos que encontrar una salida! ¡Ah, mierda! ¡Esto no está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, Nate! ¡Las cosas se tienen que ir! ¡Lo sé, lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Eso funcionará! ¡Tal como lo planeé! ¡Ahora tenemos que encontrar cómo bajar! ¡Pasí en esas latas! ¡Que no quede en nada! ¿Qué mierda están haciendo? ¡Créeme en todo el maldito lugar! ¡Oh, no! ¡Sally, tenemos que salir de aquí! ¡Créeme en este lugar! ¡Ah, mierda! ¡Eso no está bien! ¡Están a tapar! ¡Destruyelo, Sally! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Tenemos! ¡Vamos, deprisa! ¡Cuánta! ¡Voy en camino! ¡Mierda! ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡Esto es algo de lo que... ¡Esto es algo de lo que... ¡Eso es mierda! ¡Yo te descubro! ¡Deprisa! Te daré un impulso Vamos ¡Maldita que sea! No, no está bien Estamos atrapados Tiene que haber una salida ¡Por aquí! ¡Vamos! Tenemos que salir ya ¡Cuidado amigo! ¡No, no, no! Espera, por aquí arriba Allí está la puerta ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Sally, estoy atrapado! ¡Ayúdame a salir! ¡Eso, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, aquí arriba! ¡Vamos, Dave! ¡No te detengas! ¡Sally! ¡Sally, aguanta! ¡Está! ¡Estoy en camino! ¡Muy bien! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, gracias a Dios! ¡Sigue trepando! ¡Vamos, Dave! ¡No puedo ver! ¡Por aquí! ¡Este lugar está viniendo abajo! ¡Es demasiado tarde! ¡Ven! ¡Allí arriba! ¡Hay una escalera! ¡Vamos! ¡Vamos, Ali! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡La maldita gorra se está derrumbando! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo, Sally! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí. ¡Ve a fijarte! Esperaré aquí. Bien, siéntate firme. Bien, Sally, está despejado. Vamos arriba. ¡Ay, mierda! ¿Ya? Bueno, lo que necesitaba. Vamos, despejado. ¿Qué diablos estuviste haciendo? Ah, no de siempre. Vamos, ayúdame con esto. Vamos, por aquí. Hay que apurarse. ¿Hay algo allí abajo? Bien, dame un segundo. Echaré un vistazo. Nate, por aquí. Atrás, dispararé la cerradura. ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Sally! ¡Ayúdame! Los agentes están por todas partes. Cater y Chloe pueden estar en problemas. ¿Dónde diablos pueden estar? Con esta pista deberíamos encontrar un camino hacia las criptas. La entrada tiene que estar escondida. Allí, esa es la torre más alta. Bien. Solo debemos encontrar la manera de llegar. ¡Oh, mierda! ¡Diantres! ¡Abajo! ¿Ahora qué? Bien, el único camino a la torre es pasándoles por encima. Genial. ¿Qué pasó con ese plan de entrar y salir sin que nos vean? No podemos parar. Sí, no, si estamos tan cerca. Vamos, debemos encontrar otro camino. Están aquí. Tenemos que encontrarlos. Esperen a que tengan a Cater en sus manos. ¿Y los otros dos? Tenemos que encontrarlos. Puerta, perfecto Charlie, dame una mano con esto ¿Pasaste? Sí, despejado Muy bien, abajo Vamos, sígueme Por aquí Cuidado, Nate Cuidado Oh, Dios santo Por aquí arriba, vamos ¿Qué estás haciendo? No tenemos mucho tiempo, vuelve a subir allí Aquí arriba Ey, sigan cubriéndonos, ¿sí? Sí, apurémonos muchachos, ¿de acuerdo? Sí, somos un blanco fácil aquí Ey, ven, ¿ves? Como es arriba, es abajo Estamos en el lugar correcto Sí, sí, pero el lugar correcto, ¿para qué? Los cruzados deben de haber escondido la entrada a la cripta en alguna parte a simple vista Un segundo Sí, mira Ese mismo símbolo aparece en el mapa de Drake Al lado de este Claro, Osa Menor, la estrella del norte El único punto fijo en el cielo nocturno Así que si la seguimos, está el castillo Te apuesto a que apunta nuestra entrada oculta ¿Puedo ver eso? Sí, sí Pero lo quiero de vuelta La encontré Bien, veamos si podemos encontrar esa entrada Debería estar debajo de la estrella del norte Allí está Bien, está oculto a simple vista, ¿de acuerdo? Chicos Sí, un minuto No puede ser tan simple, ¿no? Nate ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Corran! ¡Adiós! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, rápido! ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Están destruyendo este lugar? ¡No paren! Allí es un cable Usemoslo para llegar al otro lado ¡No! ¡No mientras nos disparan! ¡Lo ponemos! ¡Nos atacan! No va a quedar nada de esta porquería cuando hayan terminado ¡Vamos, que debemos avanzar ahora! ¡Estos no serán por vencidos! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Está despejado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nate! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están? ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí abajo! Amigos, ¿están bien? Sí Encontraremos otro camino e iremos con ustedes ¡Cuidado! ¡Mierda! Compañero, cuidado ¡Es la torre! ¿Y Sally y Chloe? ¡Están bien! Mira Mejor no se juzguen ¡Persíganlos! ¡Deténganlo! ¡Destrúyanlo! ¡No río! ¡No! 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 ¡Fuaz! ¡Ten! No, 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 amigo. Nos falta algo. Ahí, espera, espera. Las estatuas, ¿ves? Una mano arriba y otra abajo. Sí. ¿Ves? Arriba, abajo. Es el mismo tema, una y otra vez. Entonces, ¿es otra amiga en el camino? Bueno, parecería que sí. Déjame ver la mira de nuevo. Sí, claro. Gracias. Ahí está ese símbolo otra vez. Espera. Sí, allí. Ajá. ¿Cómo es arriba? ¿Es abajo? Sí. Bien. Ahora mueve la mira hacia arriba. ¿Qué ves? Sí. Esos pilares. Eso debe ser. Muy bien. Vayamos hasta allí y fijémonos. Sí, nos encontraremos con Sally y Chloe en el camino. ¡Están por allí! ¡Mierda! ¡Nos vieron! Vamos, Charlie. No nos podemos quedar aquí. Debemos avanzar. ¡Mierda! ¿De dónde salió eso? ¡Ey, es Sally! ¡Sally! 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 ¡Cuidado con los láser! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado con los láser! ¡Cuidado con los láser! ¡Cuidado con los láser! ¡Sigan adelante! ¡Lo tengo! ¡Vamos compañero! ¡Casi llegamos! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡Se cierra! ¡Basta! 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 No puedo. No puedo. No puedo respirar. No puedo. Respirar. No puedo. Tengo que salir. ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eso es. ¡Charlie, sigue! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡No te dejaré! Ya, ya, tranquilízate. Eso es. ¡No! ¡Basta! ¡No quiero la... ¡Escucha! ¡Escucha! ¡No! ¡Charlie! ¡Sígueme! No, no. No te daré la espalda todavía. Te sigo. Oh, genial. Lo único que sé es que me pondrás esa arma en la nuca y me contarás cosas que no sucederán. ¡Ey! ¡Jueguen lindo! Sí, vamos. Casi están listos. Vamos, andando. Nos van a estar buscando. ¡Ajumbroso! ¡Ey! Apuesto a que podemos encender esto. Parecen ser un tipo de proyecciones. Están marcando posiciones en el globo. ¡Encendamos al resto! Vamos, quedan dos. Solo queda uno. La última. Increíble. Los rayos no se alinean con nada. ¡Sigamos buscando! ¡Esa es el agua! No estoy seguro. ¡Oh, no! Por favor, dime que tú también los viste. Ah, sí, sí que los vi. Hagas lo que hagas. No dejes que te toquen. ¿En serio? Quédate a la luz del fuego. ¿Qué estás haciendo? Debería poder alcanzar ese bracero si corro. ¿Qué? Te despejaré el camino cuando llegue allí. Si llegas allí, estás loco. Debemos hacer que el agua corra. ¿Tienes una mejor idea? Si tiras la antorcha allá abajo. Buen tiro. ¿Qué haces? ¡Muévete, Neck! ¡Es más tío! ¡Apúrate, Neck! ¡Están moviendo! ¡Muévete, Neck! ¡Muévete, Neck! ¡Muévete! Toma la otra manivela. Toma la otra manivela y ayúdame a abrirla. Intentémoslo. Ahí vamos. No me digas que debemos atravesarlo a nado. ¿Qué pasa, Charlie? Oh, odio el agua. Bien, una más. Bien, hagámoslo de nuevo. Funcionó. Comenzó a girar. Ahora podemos girar el globo. Ahora sí progresamos. Parece que la proyección de esas luces podrían alinearse con las masas de tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Aquí vamos. Vamos. Entonces buscamos la tumba de un caballero Como la que encontramos en Francia Si mi corazón nada era cierta Deben haberlo enterrado con la otra mitad de nuestro amuleto ¿Es ese? Sí Como el que está en Francia Increíble Sí, brillante Abrámoslo Allí está ¿Qué les dije? Veamos la otra mitad Sí, a propósito Talbot la tiene ¿Qué? Sí, te lo dije cuando nos emboscó en el castillo Ahí fue que lo tomó ¿Y entonces por qué nos preocupa? Espera Dame algo de crédito Aquí Allí ¿Lo ves? Y con la inscripción completa Sabemos exactamente dónde ir en Yemen Muchas gracias Bien hecho Sí, sí, igualmente Creo que sostendré este Muy bien Salgamos ya de aquí Mierda Nos deben de haber seguido Bueno, bueno Esperemos que haya otra salida Oh, hay una corriente de aire aquí Hey, vengan aquí Sí, sí Puedo sentir la brisa Buenísimo Ojalá que haya una pared externa Tiene que ceder Charlie, ayúdame con esto Sí Chicos, no tenemos mucho tiempo Vamos Vamos Sí Muchas gracias Me llevaré esa Hacia la torre Vamos, vamos Mierda Me quedé sin balas Corre ¿Por qué demonios Soltaste tus armas? ¿Podrías habernos hecho una seña o algo? ¿Por qué demonios Podrías habernos hecho una seña o algo? ¿Por qué demonios No? ¿Cómo es posible? Le disparé justo en el medio De ese orden ¡Mierda! ¡Estoy de buscada! ¡Me chamejo de afeminado! ¡Tú lo asustás! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro de aquí! ¡No! 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 Están justo detrás nuestro Debemos apurarnos Están justo detrás nuestro ¡Ayúdenme con esa puerta! Bien Vamos, chicos Lo siento, Charlie ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Maldición! ¡Maldición! Hacia la casa de España ¡Vamos, tenemos que desaparecer de aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Con carga! Si estás intentando seguir el rastro de Francis Drake, deberíamos ir hacia el barrio viejo ¿Entonces esta es la zona nueva? Bueno, todo es relativo La ciudad fue fundada hace al menos 3.000 años Perfecto, marca el camino Muy bien, mira, ¿ves esa torre allá arriba? Allí es donde comienza el barrio viejo Necesitamos llegar hasta ahí Salam Bien, vamos, por aquí Muy bien, ahora compórtense, por favor Sí, señora No, en serio La policía patrulla por todos lados Y no debemos levantar ningún tipo de sospecha Entendido Cortaremos por el mercado Bien, parece que bloquearon la calle Veré qué puedo hacer Quédense aquí Ella aún lo lleva puesto Parece que ayuda en este lugar del mundo ¿Qué significa eso? No lo sé ¿Entonces? De acuerdo, no está bien No van a dejar que pase nadie Ey, intentemos por aquí Conozco otro camino Mierda, está bloqueado ¿Es mahali? ¿Ah? ¿No? ¿Me enfadlo? ¿Efter el belt? Toma, toma Fóndale Chukran Gracias Fóndale Sí, parece que tampoco vamos a pasar por aquí Vamos a tener que encontrar otro camino Ey, aquí arriba, tiene que haber otra manera de pasar Vamos, sígueme, ¿están bien ustedes dos? No, vamos, eso no pasaremos Va a estar bien, no rompan nada Sí, aquí vamos No, vamos No pudiste dejar, ¿verdad? Ven aquí No perdimos todo ¡Elimínenlo! Hola, muchachos ¡iséricade o menos! ¡Feliz parlamentario! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nate! ¡Nate! ¡Vamos! Bien. Por aquí. ¡Deprisa! Aquí abajo. Bien. Vamos. Por aquí. ¡Deprisa! ¡Salgamos de aquí! Bueno, muchachos. Entrada secreta. ¿A qué? ¿Qué hay allá abajo? Solo hay una forma de saberlo. Otra respuesta evasiva. ¿Esperabas algo diferente? ¡Muy bien! ¡Estamos a salvo! ¡Vengan aquí abajo! ¡No! Es solo una cisterna. ¿Seguro que este es el lugar correcto? Sí. Tiene que serlo. Además, ¿qué estaba haciendo Sir Francis justo aquí? Estaba en una expedición secreta para la reina Isabel. Sí, para encontrar la ciudad perdida de Ubar. Sí, la Atlántida de las Arenas. ¿Aquí? ¿Debajo de esta ciudad? No, no. Está en el medio del desierto de Arrubalhali. Este lugar justamente te dice cómo encontrarlo. Supuestamente. Ajá. Este lugar me parece familiar. Espera un minuto. Esto es lo que Francis Drake escribió en el dorso del mapa. Bueno, vamos a fijarnos. Estos son los mismos pilares. Muy bien. Seguramente Francis Drake realizó estas notas cuando estuvo aquí abajo. ¿No significa encontrar la entrada? Es bastante críptico, pero creo que podemos resolverlo. Estos orificios deben ser importantes. Estoy seguro de que debemos encontrar la correcta. ¿Cómo haremos eso? Hay muchos orificios en esta sala. Bien, seguramente haya otra pista. Busquen en los alrededores. Nos falta algo. Tiene símbolos enoquianos. Seguramente Drake lo dejó aquí. ¿Puedes descifrarlo? Lo intentaré. La luna nos mostrará el camino. ¿La luna? Aquí abajo. No me quedaré en este lugar hasta la noche. Apuesto a que es una adivinanza. Lo anotaré en el mapa. ¿Vas a escribir el mapa de 400 años de Sir Francis? ¿Qué? No le importará. Hay un símbolo escrito en el piso por aquí. Y si me paro aquí... ¡Vamos bien! Sally, vete a aquella columna. Elena, encárgate de la que está cerca de aquella pared. Yo me encargo de esta. Bueno, estírate y encuentra la palanca. ¿En serio? Creo que debemos accionarlas al mismo tiempo. Bueno, pero ¿si estás equivocado? Sí, me gusta este brazo, Nate. Lo uso todo el tiempo. Solo hazlo. Uno, dos, tres. ¿Estás seguro de que es la palanca correcta? Escuchen. No se los dije. Necesita ser. Funcionaba. Sí. Bastante asombroso. Oh, bien. ¿Por qué... ¿Por qué este gran secreto de todos estos siglos? ¿Qué pensaba Isabel que Drake iba a encontrar? No lo sabemos exactamente. Un tesoro, supongo. ¿Qué si no? Las riquezas enterradas de una civilización perdida. Por supuesto, nunca es tan sencillo. Y esos idiomas... Nunca vi nada igual. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Alguien dispersó los engranajes por toda la sala. ¿Crees que fue Sir Francis? ¿Quién sabe? Bueno, esperemos poder resolverlo. Estaremos atrapados aquí hasta lograrlo. Estaremos atrapados aquí hasta lograrlo. ¡Ey! ¡Esta pantalla decodifica las imágenes! ¿Qué ves? Bueno, uno parece una cruz. El otro tiene cuatro círculos. ¿El mismo símbolo aparece en alguno de esos engranajes? ¡Ja! Parece que los símbolos giran en direcciones opuestas entre sí. Bueno, ¿qué de coño se supone? ¿Qué significan? ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Bien! 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 Bueno, todas las partes que flotan Esto me pone los pelos de punta Sali, dame una luz Muy bien, aquí vas ¡Maldición! 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 ¡Eh! ¡La primera puerta está abierta! ¡Vamos! Bueno, Nate ¿Y finalmente Francis Drake encontrar la ciudad perdida que buscaba? No lo creo Parece que solo llegó hasta ahí, dio marcha atrás y regresó por donde venía Todo lo que sabía sobre este pequeño desvío Sí ¿No te has detenido a preguntarte por qué? ¿Qué quieres decir? No lo sé Todo este lugar parece un tipo de... Ah, parece un tipo de bracerlo Tornado Estas son más agresivas Genial Coño, ¿qué es lo que parece importante? ¡Mucho! ¡Moliendo esa torcha! ¡Moliendo! ¡Continúa disparando y sígueme! Bien, manténganse detrás de mí ¡No paren! ¡Sally, sigue disparando! Creo que podemos pasar por allí arriba No cede Quizás podamos abrirla desde el otro lado Trata de resistir con esto Ayudaré a Elena desde este lado ¿Cómo va todo, Elena? ¡Sally, necesito más municiones! ¡Sally, lo necesito ya! ¡Me tomaré a la puerta! ¡Vamos! ¿Cómo va todo? ¡Quiero que lo encontré! ¡Bueno, abre la puerta! ¡Quiero, Selena! ¡Lo tengo! ¡Bueno, vamos! ¡Cúbranse! ¡Es una emboscada! ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡No puedo ver nada! ¡No, te tengo! ¡Justo lo que recetó el doctor! ¡Pueden ver más! ¡Debemos encontrar una salida! ¿Cómo haremos eso? ¡Por aquí, Nate! ¡Te ayudaré a subir! ¡Cuidado, muchacho! ¡Muy bien, cuidado! ¡Voy a enviar la escalera hacia abajo! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¿Lo tienes? ¡Allí! ¡Gracias! ¡Vamos, denme sus armas! ¡No podemos salir a la calle con las armas! ¡Ah, bueno! Por más que quisiera Bueno, creo que está despejado ¡Vamos! Debemos irnos de aquí antes de que aparezca más ¡Bien por aquí! ¡Aquí arriba! ¡Aléjense de mí! Tranquil ¡Oh, Dios! ¡Dios! Tranquilízate Sígueme No, no me toques Drake Malo lo espera No, 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 no Pronto terminará todo No No, no Relájate Confía en mí Lo siento Shh ¿Sally? Sally Sally no está aquí Drake ¿Estás solo ahora? Sally, sabe Confía Sígueme No, no, no iré ¿Dónde te resistas? ¿Dónde queda esto? Estás con nosotros Bien, escúchame Sabes que queremos No, 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 no los dejes No los dejes No dejaré que te lastimen Mierda Por favor ¿Dónde estás? No lo sé Danoslos No lo sé 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 Por favor No lo sé No, no, no No Ск посмотрим No, no, no Que quale Super Super - super ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No eres tan duro sin tus drogas, ¿verdad? No nos quieres decir lo que queremos saber, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, mierda! ¿De dónde saliste? ¡Y quédate ahí! ¿Sí? Ron, qué típico. ¡Oh, mierda! 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 Muy bien, ahora sí. Vacío. Por supuesto, está vacío. ¡Oh, mierda! ¿Dónde diablos estoy? Bien, vamos progresando. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! des vuelta muy bien 2 menos Esto no parece muy peligroso ¡Aquí a mi amigo! ¡Aquí a mi amigo! ¡Aquí a mi amigo! Espera, es eso Genial, tiene que funcionar ¡Aquí a mi amigo! ¡Aquí a mi amigo! ¡Aquí a mi amigo! ¡Aquí a mi amigo! De vuelta en tierra firme, o barco firme. Necesitaré una vacuna antitetánica después de esto. ¿Ah? Está aquí abajo. ¡Siguiente! ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo! Bien, ¿dónde está la torre de abajo? ¡No se nos escondite! ¡No! Muy bien, falta poco Debe ser el barco de Ramses Muy bien, al fin Vamos No, esto debe ser una broma Mira este lugar, es un desastre Mierda Bueno, plan B Espera ¿A dónde fuiste? Ahí debe ser donde tienen a Sally Debo llegar a ese barco ¡Oh, mierda! 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 Bien Ahora sí estamos progresando Debo llegar a ese barco ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Aguanta, Sally Estoy en camino ¡Maldición! ¡Mierda! No se vayan sin mí, muchachos ¡Maldición! Creo que no somos todos los visores. Esto será uno. Esto será uno. Esto será uno. Esto será uno. ¡Atrunen el barco! ¡Oh, mierda! ¿De dónde diablos vino eso? ¿Ah, sí? Ese juego se juega en a dos. Muy bien. ¡Déjámoslo de nuevo! ¡Ah! 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 Bien. Allí está la escalera. Solo tenemos una oportunidad. Bien. Voy a caer. Mierda. Deberíamos ir a la cubierta superior. Tiene una cubierta superior. No, no, no. No, no. No, no. Ile, no. No, no, no. Ile... No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás líquido! Bien. Está bien. Echemos vuestras. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! Tiene que ser por aquí abajo ¡Sale! ¡Sale! No, eso no está bien ¿No te das cuenta? ¡Sale! Como puedes ver ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡No! ¡No te das cuenta! ¡miyor de there! ¡No te das cuenta! Tengo que salir de aquí. 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 Buena chica. ¿Te preocupes? ¡Vamos! Parece un déjà vu, ¿verdad? Sí. Solo ayúdame a llegar al tren de aterrizaje. ¡Perdado! ¡Partelo, firme! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Más hacia acá! ¡Más hacia allá! ¡Un poquito más! ¡Un poco más cerca! ¡Firme! ¡Eso es, eso es! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 Bien, bien. ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Hablé! ¡Hablé, monté, esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por venir con nosotros! ¡Dios, no! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Nos vemos potencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! No, esto no está bien. ¡Bien! Debo pensar. Mantén la calma. Iré hacia los escombros. Veré qué encuentro. Quizá un poco de agua. Hay algo. No, esto debo pensar. Más no sobre. Increíble. Negrarse al alineador. Dios, eso oído. No es así. 7. Gracias por ver el video. Muy bien. Odio la arena. Bien. Qué calor. Debo encontrar agua. ¿Me vendría bien? Un poco de agua. Un pozo. Oh, gracias a Dios. Bien, que vengan. No me importa si hace frío. No me importa si hace frío. Maldita sea. Oh, mierda. Debes estar bromeando. ¿Y ahora? Muy bien. ¿Dónde estás, Ali? ¿Dónde estás? Ah, vamos, Nate. Bien. Ahí está Orión. Ahí está la osa mayor. Ah, mierda. Debí haber estado en la marina. No sé... ¿A quién le estoy hablando? Estoy agotado. Sale. Gracias a Dios. ¿Qué demonios es eso? Sigue adelante. Sigue adelante. ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas brotan de este cascajo? Espera un minuto. Hijo de hombre, tú no puedes decirlo ni imaginarlo. Espera, ese... Solo conoces un cúmulo de imágenes... Ese es el pozo. ...donde reverbera el sol. El árbol seco no cobija. El grillo canta monocorde. El estéril piedra no mana agua. ¡Maldición! Estuve caminando en círculos. ¡Mierda! Ah, mierda, Nate. Estúpido, estúpido, estúpido. Solo hay sombra bajo esta roca roja. Ven a la sombra de esta roca roja. Voy a enseñarte algo diferente. ¡Qué dolor! De tu sombra que marcha a largos pasos contigo en la mañana... ...o de tu sombra hirviéndose al ocaso para ir a tu encuentro. Voy a enseñarte lo que es el miedo en un puñado de polvo. Solo quiero seguir. ¡Ah, Dios! No quiero descansar. No puedo descansar. No puedo descansar. ¡Nate! Sully. Nate. Sully. Despierta. Ayuda. Vamos, dame la mano. Te estuve buscando. No te encontré. No sé cuánto hace que estoy aquí. Creo. ¿Sully? ¿Sully? Bien. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Sully? ¿Sully? Ya voy, Sully. Casi llegamos. Gracias a Dios. Es un pueblo. Ok. Casi llegamos. ¿ GET Aquí? ¿Ya voy? ¿Fe? ¿Qué? Yo sé. ¿Res? ¿Qué? ¿Qué? No permitas eso. Ha sido un espejismo. ¡No! ¡Mierda! ¡Es una ciudad fantasma! Bien, echemos un vistazo. Al menos es real. Intentemos por aquí. No lo necesitaba. ¡Ah, por Dios, un pozo! Bien. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Está seco! Aquí vamos. ¡Ah, mierda! ¡Es intumable! Bien, no te rindo. Tiene que haber algo útil aquí. ¡Oh, mierda! ¡Es Dave! ¡Maldición! Necesito un arma. ¿Qué deblos hacen los hombres de Marlo aquí? Nos deben haber enviado a buscar el avión. ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Maldición! ¡Ah! 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 ¡Funcionó! ¿Tiene que haber una salida de aquí? ¡Ah, mierda! ¡Ridículo! ¡Vamos a llenarte de esos sitios! 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 ¡Ah, Dios! ¡Está que arde! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos a llenarte de esos sitios! 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 ¡Tirador! ¡Tirador! ¡Enfrente! ¡Vamos a llenarte de esos sitios! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Este paso es a costo! ¡Salí! ¡Falta mucho! ¡Ya casi llegamos! ¡La caravana estará más adelante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Allí están! ¡La caravana está justo abajo! ¡Debemos apurarnos! ¡Reika, ahorra tus balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Este es un atajo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Drake, sube a los camiones! ¡Desaste de esto! ¡Vamos! ¡Apienso! ¡Me detenemos! ¡Bueno, la mente esté al frente! ¡Muy bien! ¡Aquí está, Sariban! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estuvo cerca! ¡Quida esas motos! ¡No puedo pasar! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Rápido! ¡Por el cañón! ¡Debemos llegar a los vehículos guía! ¡Bicho muerto! ¡Vamos! ¡Déjame la mano! ¡Bicho muerto! ¡Vamos! ¡Déjame la mano! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Ya casi llegamos al frente! ¡Ya! ¡No hay! ¡Qué comandante! ¡No hay! ¡Sally! 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 ¿Más ahí? ¡Sally! ¡Sally! ¡Estás vivo! ¡Mierda! ¡Es malo! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aguántate tengo! ¡No aguantaré! ¡Toma mi mano! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, mierda, guapa! ¡Es la caravana! ¡Espérame, Sally! Voy a fijarme. ¡Perfecto! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos y métete adentro! ¡Corre! ¡Hacia la puerta! ¡No! ¡Mierda! ¡Guau! ¡Mira este lugar! Así que existe, ¿de verdad? Es asombroso. Hey, desacame tu cuaderno, Marlow. Pensé que podría ser útil. Aún tienes el don. ¡Sale, aquí arriba! ¡Encontré algo! ¡Mierda, está acabado! ¡Nate! ¡Hay uno del otro lado! Espérame aquí. ¡Hey! ¡Tienes que llegar al otro interruptor! ¡Casi llegamos! ¿Listos? ¡Ve! ¡Ve! ¡Funcionó! Como dijo Víctor Sullivan, me iré al infierno. ¡Mierda! ¿Es verdad? ¿Realmente es aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Víctor Sullivan, bienvenido a Ubar. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Talbot! ¡Ven, vuelve aquí, hijo de perra! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto, ¿me escuchaste? ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¿Qué me sucede? ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Aléjate, por favor! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se mueve todo! ¡Debo salir! ¡Debo salir de aquí! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Puedo hacer? ¿Qué es esto que está pasando? ¡No! ¡No! ¡No hay salida! No hay salida... ¿O no? Ok, voy a matarlos Mataste a Sally Te mataré, mataste a Sally No, no puede ser real No puede ser verdad Debo salir Debo salir Cálmate Cálmate, tranquilo Sally Sally Hey, Sally Sally, yo Yo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, Dios mío Ah, allí están Hora de jugar, imbéciles ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Nos atacan Mira este lugar Toda la ciudad está sobre esta caverna No parece muy seguro, ¿no? Diciendo eso te quedas corto Tenemos que encontrar cómo bajar Esto se va a poner complicado ¿Estás preparado? Hagámoslo Asombroso De esta forma llevan el agua a la superficie Dios santo Mira el techo aquí Me sorprende que el lugar no se haya derrumbado No sé cómo demonios sigue en pie Tenemos que llegar al otro lado Ayúdame con esta puerta Mierda Mierda Ah, mierda Sali, tenemos más compañía Buenas tardes No ¡Oh, no! ¡Hey, mira esto! Bien, veamos con qué nos encontramos. ¡Hey! ¡Genial! Me quedo con esta. Salí, dame una mano con esto. Tenemos que pasar por aquí. Esa es la cisterna central. Ahí es donde van a estar. ¿Estás preparado? Oh, sí. Este es el puente que estaban cruzando. Debe ser a donde se dirigen. ¡Se está viniendo todo abajo! ¡Todo está afuera! ¿Qué les pasa conmigo? ¿No saben que vamos a terminar secultados aquí? A mí sí, ¿qué les importa? A mí sí, carajo. ¡No puedes! Debemos encontrar la salida. ¡Rápido! ¡Sale, policía! Tenemos que salir de aquí. ¡Mierda! ¡Por aquí, Sally! ¡Por aquí! ¿Cómo vamos a salir de aquí? Espera, los engranajes. Sally, vamos a tener que subir esto, ¿se acuerdo? ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Esta es la salida! ¡Arriba! ¡Vamos, rápido! ¡Sally, tenemos que salir de aquí! ¡El lugar se está viniendo abajo! ¡Tres malditas vanas! ¡¿Cómo mierda hiciste eso?! ¡Tres vanas! ¡Los santo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sáquate al gigante! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Vamos! ¡Debemos subir más alto! ¡Ya casi salimos! ¡Corre! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡A cielo! ¡Por aquí arriba! ¡Por aquí arriba! ¡No se detengan! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hora de acabar con esto, hijo de puta! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Más rápido! ¡Gracias!